Bueno, acá estamos, Misión Valdoco, regresando de la convivencia, campamento frustrado, una... campamento frustrado, convivencia. Las chicas no sabés cómo roncan. La sol, esta, pero en unos ronquidos. De un lado los ronquidos y del otro las platulencias. En el ranking de los ronquidos, ¿quién ganó? Nadie admitió quién es el que roncaba y eran dos que no me dejaron dormir. Te lo juro, el único que ya hemos hecho roncada de noche fue el Kwami. No, pero Kwami me dio. Al medio era, al medio. Yo no dormí al medio, así que... Al medio no hace falta exactamente el medio. No, pero si yo estaba en el extra. Y en el ranking número dos... Para mí es Miguel en el número dos. Perdón, ¿podés repetir? Que el Miguel estaba en el número dos. ¿Por qué? Y porque a mí me preguntaron. Buenas. Obvias. Para mí. Cuando ronco me despierta. La sopión, ¿lo? También el de la flatulencia fue el número uno en Miguel. No, el Fede. Un de la flatulencia. Vamos a ir al primer plano. Sí, que se inflaba. Había una bolsa de barriga y se inflaba. ¡Vale, dale, dale! ¡Ahora, hombre! Bueno estamos, vamos, vamos! ¡Solo entramos, vamos, vamos! Estoy pensando en la pasiva. No, 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 no. No, 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 no.